Para encontrar, estaríamos que hacer una luz en medio de las tinieblas. Entonces el siguiente canto va a pasar. Nosotros estamos agradecidos con Dios porque en medio de las tinieblas, pues Dios nos salvó y nos salvó. Y al despertar el sol miré, cuando me puse a pensar en Dios, cuando alumbraba todo su esplendor. La hermosura de su creación, que por su amor puedo usar. Su gracia que me dio sin merecer, salvo soy. En la oscuridad yo no veía, pero Cristo fue mi luz y guía. Y me dio un amor que no entendía, mi gratitud en hoy día a día. Mi amor, mi amor, mi salud, honra en todo el nuestro, mi gratitud. Amén. 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 Y sólo a Él, la segunda hora debo ser, pues debo reflejar a Cristo en mí, en mi ser. En la oscuridad yo no veía, pero Cristo fue mi luz y guía, y me dio un amor que no entendía, mi gratitud le doy día a día. Mi amor, me salvó, con Él yo le muestro. En la oscuridad yo no veía, pero Cristo fue mi luz y guía Y me dio un amor que no entendía, mi gratitud le doy día a día Que amor, que salvo, honrae, honrae, gloria es nuestro, mi gratitud Mi gratitud Mi gratitud